¿Qué es la cultura corporativa? ¿Qué es la cultura corporativa? Y en el IPO de Ecopetrol nosotros dijimos, vamos a hacer el mejor informe de research que exista de una compañía petrolera en Colombia, porque no existía compañía petrolera, entonces no nos dejamos niquiera valorar. Nos metimos 20 días a analizar y a entender el sector y a analizar y a escribir el reporte. Y lo escribimos. Y el reporte salió y nosotros ni siquiera teníamos cupos con los clientes institucionales, porque eran los fondos de pensiones eran muy grandes para el patrimonio que nosotros teníamos. Y nos volvimos los más tesos de Colombia en analizar una compañía petrolera. Y de un momento a otro nos empezaron a llamar los fondos de pensiones que ni que ya nos conocían. Oiga, ¿por qué no me da una cita? ¿Por qué no me explica su informe? Oiga, me llegó su informe por otro lado. Explíquemelo. Listo, se lo explico. Ta, ta, ta. Fue tal el nivel de conocimiento que generamos en el sector de esa transacción que cuando llegó el momento del IPO, todos esos fondos de pensiones nos pusieron unas órdenes que nunca nosotros en bolsirrenta nos íbamos a imaginar que nos las iban a dar. Y de hecho, esa transacción fue la que dio origen a que nos volviéramos una boutique independiente para ellos de equities, casi como la boutique preferida de asesoría para ellos en equities en Colombia. Porque ellos vieron el nivel de profundidad al que llegamos con los temas nuestros. Si en el momento cero nosotros no hubiéramos llegado a ese nivel de profundidad y estuviéramos haciendo renta fija, dólar, mil cosas, y simplemente estuviéramos pasando todo por encima, muy probablemente ese momento de Ecopetrol nunca hubiera llegado. Y fue tal el nivel de especialización que llegamos a tener en equities, que nuestra participación de mercado empezó a subir del número 23, o sea, de la firma 23 en el mercado, con casi menos del 1% de participación, a los 5 años a hacer la firma número 3 del mercado, con un 15% de participación de mercado. Y con una transacción que fue ya el tope de transacción, que fue cuando Nutresa nos contrató como asesores líderes para hacerles un follow-on, que ya era una transacción de banca de inversión. Y eso nos dio pie para meternos en el mundo de banca de inversión, que también hoy en día es uno de los mundos grandes de nosotros en BTG. Entonces mira cómo un tema de foco arrancó siendo muy simple, llega una oportunidad, la aprovechamos, nos metimos hasta la yugular, y después eso empezó a abrir otros caminos, donde ya pudimos darnos el lujo de empezar a abrir la tubería o el ancho de banda. Entonces el foco es algo que yo creo que cualquier persona, por ejemplo en el caso personal mío, si yo no hubiera tenido el foco que tuve en el momento de escoger mi maestría, después cuando entré a la administración de portafolios a especializarme en ese producto tan específico, después a volverme súper teso en equities, específicamente, después de todo el tema, por ejemplo, de análisis cuantitativo, creo que eso me sirvió para montar una, digamos, junto con la gente de aquí de BTG, obviamente, pero a montar una estructura mucho más cuantitativa de lo que era el sector aquí en Colombia, desde el punto de vista inclusive de los modelos de riesgo que manejamos acá. Si tú miras, por ejemplo, los modelos de riesgo mercado, riesgo crédito, la gente que contratamos, toda esa cultura corporativa es muy distinta al promedio de lo que hay en Colombia. Entonces ese foco yo creo que yo creo que aplica en general para todos. Yo diría que eso es como la primera lección que me parece que es difícil. Y me encantó y me encantó como la describiste de foco absoluto. O sea, es que es de verdad una convicción. Punto. No hay no hay grises. Cuando uno tiene un exacto bien montado, no puede dar pie a grises. No es blanco o negro. O sea, así de sencillo. Y facilita la toma de decisiones también. Y cuando uno de verdad le cree tanto. Sí. Y cuando vos tomas la decisión, obviamente en algún momento vos tenés que tomar la decisión de decir bueno, me equivoqué y tengo que cambiar de foco. Pues obviamente si ya la evidencia es tan absurda que me equivoqué, pues me equivoqué. Pero mientras vos tomas la decisión, lo más difícil es tomar la decisión. Cuando vos ya la tomaste. Ya, ya te fuiste y ya y ya tenés una mentalidad de ejecución. Ya no estás cuestionando estratégicamente nada. Lo que estás es en modo ejecución. ¿Listo? Yo creo que esa es una primera lección. Sobre todo, yo no voy a decir que en el campo de finanzas sea más o menos porque finalmente yo no conozco uno de este mundo. No conozco otros mundos. Lo que sí puedo decir es que en este mundo. Es una habilidad que el que no la tenga, muy probablemente le va a ir mal. Solamente te voy a poner otro ejemplo. En trading, nunca un trader es bueno cuando está navegando en los grises. O sea, un trader, ¿por qué por ejemplo nosotros cuantificamos y tratamos de cuantificar metodológicamente las decisiones de los portáforos de trading? Porque finalmente tratamos de buscar un hecho estadístico que es repetitivo en el tiempo y simplemente nos vamos ahí. ¿Qué le pasa a la mayoría de gente que pierde plata en el mercado? Es gente que un día una noticia lo pone a pensar que esta acción es buena, al otro día la otra noticia que es mala, al otro día y es una mezcolanza que finalmente nunca va a ser exitoso. Nunca va a ser un buen trader, nunca va a ser plata a largo plazo en el mercado. Entonces, una característica importante de un buen trader es eso. Y de un financiero, bueno, no es enfocado por naturaleza, a ti es foco. Sobre todo en este segmento, como te digo. Habrá otros segmentos en el área administrativa que pueden dar pie a más creatividad, más grises. O sea, de pronto pienso que mercado, por ejemplo, puede ser en algunos campos puede haber más flexibilidad. Aquí en el mundo financiero no. No, acá no. Sobre todo si uno quiere ser muy bueno. Total, pero yo creo que cada vez incluso en las áreas más humanistas, yo creo que igual el foco, aunque tú hay, por supuesto, apertura a la creatividad y todo, pero la creatividad enfocada, ¿cierto? Porque también en busca de un objetivo, porque si uno también se va y entonces le disparo a todos los públicos objetivos con todas las necesidades, con todo y diluyo mi presupuesto y diluyo mi capacidad de ejecución, igual tampoco obtengo los resultados. Exactamente. Entonces yo creo que el foco estoy de acuerdo con vos. Y tú dentro de tus temas de mercadeo también tienes que tener una metodología, un seguimiento. Total. O sea, y tiene que haber. Y tengo que medir. Exacto. Y ahora en el mundo digital sí que se volvió, que el mercadeo se volvió cada vez más cuantitativo. Y ya puedo medir mucho de lo que hago y me permite guiar mucho más mis esfuerzos y ese foco se vuelve fundamental. Exactamente. Entonces yo aquí les describí como eso. El segundo punto que yo creo que es muy importante, y vuelve y juega, lo hablo, yo creo que en la vida en general, inclusive a nivel personal es importante, pero quiero describir como en el mundo mío. Y les voy a poner también varios ejemplos, pero yo creo que el tema de la resiliencia es algo que no se puede subestimar porque es muy fácil decir, no, es que es muy importante ser resiliente siempre. Sí, eso es obvio. Pero en un mundo financiero donde, primero que todo, el mercado siempre tiene la razón. Uno tiene que tener la humildad de decir el mercado es el que tiene la razón, no uno. O sea, para mí es muy fácil, por ejemplo, y no voy a criticar a los economistas ni mucho menos, pero a mí me llegan muchos economistas a presentarme en PowerPoint mil escenarios de inflación, de lo que ellos piensan que va a ser. Pero el mercado finalmente es el que dice, normalmente un economista, por más pH de que sea, muchas veces no es un buen trader, porque se queda completamente pegado a lo que él piensa y no se adapta a lo que el mercado le está diciendo. Correcto. Entonces, lo que yo digo es que la resiliencia es muy importante en este sector, porque este es un sector muy agresivo en los cambios buenos y malos que te va mostrando como contando moneditas todos los días. Es un juego de PlayStation, o sea, estás o ganando o perdiendo todos los días y el mercado te lo va diciendo. De pronto hay ciertas unidades, por ejemplo, un CFO de una compañía de sector real, eventualmente, ¿qué le toca hacer? Es un tema de tesorería, planeación financiera un año, cumplimiento presupuestal. Las cosas tienen un poco más de tiempo de desarrollo. En el negocio donde yo estoy no es tan así. Estás enfrentado todos los días a que el mercado y los clientes te vayan diciendo, ¿estás bien o estás mal? Bien, mal, bien, mal. Si vos no tenés la resiliencia y el cuero de aguantar ese nivel de todos los días aceptar si estás bien o mal, o por ejemplo, si vienen rachas malas largas, y vos tenés la capacidad de seguir en la racha mala, pero ser capaz de ir levantándote, en este negocio nunca vas a tener una carrera de largo plazo. Nunca. Te voy a poner otro ejemplo. Del 80% de las personas que eran mis compañeros de su valor, cuando yo empecé, yo diría que ya no trabajan en el sector. O porque fue tan agresivo todo, que se cansaron, o porque tuvieron algún problema, pero normalmente las carreras aquí son de poquito tiempo, porque es tan desgastante y por eso digo yo que la resiliencia es importante en este sector. Por otro ejemplo, cuando nosotros le vendimos a BTD Pactual, a los tres años, nosotros íbamos como un cohete, como un cohete, cuando llegó el socio, y metieron a la cárcel a nuestro chairman y CEO, y mayor accionista de la compañía, en Brasil. Y todo se desbarató. Todo. O sea, cliente sacando la plata, mejor dicho. Eso fue uno de los años más negros profesionalmente. Y nosotros encargados, básicamente había que hablar con los empleados, con los clientes. Entonces, o sea, era casi que daba más control y nosotros estando siete años así, y de un momento a otro, te fuiste en picada. Uy. Y ahí es donde te digo que una persona que tenga o una cultura corporativa que tenga resiliencia, se ve la diferencia entre eso y la que no lo tiene. A nosotros en esa época no nos renunció una sola persona. Todo el mundo sabía qué tenía que hacer. A nadie se le dijo qué tenía que hacer. Y finalmente pasamos ese bache, dolió, pero también el pasar ese bache, ¿qué nos hizo? Nos hizo achiquitarnos en gente, ser más productivos, ser más inteligentes, ser más creativos, botar áreas que no eran estratégicas, volver a reorganizarnos, reestructurarnos. Y eso, ¿qué nos da? Esa resiliencia. Nos da la capacidad de volver a reinventarnos, o sea, de volver a construir. Una pregunta en ese tema de resiliencia, porque hablas no solo de la persona resiliente, sino de la cultura organizacional resiliente. ¿Qué es clave para cómo construye uno una cultura resiliente? Demasiado buen punto, y eso yo creo que es parte de nuestros valores. Nosotros tenemos un valor muy claro y es, nosotros tenemos una cultura meritocrática. Pero yo te diría que la única forma de tú construir músculo corporativo es mediante feedback. No hay otra forma. O sea, tú tienes que tener un sistema de compensación, un sistema de alineación de intereses y un feedback continuo que todo lo que son actitudes que van a favor de esa cultura y esa resiliencia se premien y se castiguen todo lo que va en contra de ello. Otro ejemplo muy claro. Nosotros tenemos un esquema de compensación de bonos, donde la mayoría de nuestro pago, por ejemplo, en el caso mío, casi el 90% de mi pago es pago variable. Y en la medida en que las personas son más senior, es más porcentaje variable el total comp que el fijo. Y solamente no lo pagan una vez al año. Es un bono al año. Pero hay una cosa muy importante. Tú puedes ser el mejor trader de esta firma. Puedes cumplir presupuesto. Puedes haber hecho mucha plata. Pero si dentro de todo el tema, por ejemplo, de valores como trabajo en equipo, como resiliencia, como este tipo de cosas que nosotros queremos de que nuestra cultura sea valores de una persona BTG, al final en una evaluación 360 que tenemos no aparecen, muy probablemente no vas a tener un buen bono. Así hayas tenido tu mejor año. Entonces, esa es la única forma de ir alineando no solamente la cultura a un tema de resultados financieros, sino a qué tipo de cultura organizacional quieres. Y eso no es negociable. Y eso yo para mí es lo más importante del rol mío, por ejemplo, lo más importante. Por ejemplo, yo entrevisto a todas las personas. Nosotros tenemos un programa llamado Calaurel. Cada semestre traemos alrededor de 15 practicantes. Yo entrevisto al 100% de esos practicantes. Porque hay una cosa que también pienso y es no solamente la cultura se debe construir, sino que también se debe tener cierta genética, lo que estamos hablando, para ser más exitoso o no en este tipo de culturas. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo el mundo le tiene por qué gustar. No es bueno ni malo. No todo el mundo le tiene que gustar, por ejemplo, el mundo de BTG. Puede ser que haya gente que sienta más cómodo en otro tipo de cultura. Pero yo tengo que verificar que cualquier persona que entre a esta firma, por lo menos tenga algo de genética, de que va a irle relativamente bien o va a florecer en este tipo de cultura corporativa. Porque si yo no verifico eso y empiezo a meter de todo aquí, va a ser mucho más difícil el proceso de encauzar. Y lo más interesante de esto es que, por ejemplo, si tú vas a cualquier oficina de BTG en toda Latinoamérica, en Brasil, en México, en Chile, en Perú, en Colombia, tú te das cuenta y hablas con la gente y sientes que estás hablando casi que con la misma persona. Sí. O sea, ahí llegó Miguel. Llegó Miguel. Llegó Miguel. Llegó Miguel.